De la mano del Silvester Cancer Center de Miami, investigadores del Centro del Cáncer de Salamanca han dado un paso más para explicar la formación de linfomas. Se trata de la evidencia de la implicación de un gen, el HGAL, en el desarrollo de la hiperplasia linfoide. Un mecanismo que hasta ahora solo se había descrito in vitro. Por primera vez se ha utilizado dicha proteína utilizando un modelo animal, que es el modelo de ratón. Entonces, digamos que nos aproximamos más a lo que ocurre en la realidad. Gracias a este trabajo se ha analizado la formación del cáncer en un tejido vivo de ratón, considerando que al describir este mecanismo se abre la puerta a un tratamiento más efectivo, ya que se identifican las proteínas causantes del cáncer que podrían tratar de inhibirse. El responsable molecular es HGAL, o participa HGAL, que es en un porcentaje significativo de los linfomas, está involucrado. Entonces, poder tener inhibidores frente a las moléculas que usa HGAL para la génesis del linfoma y prevenir el desarrollo o tratar la enfermedad. Las expectativas a medio plazo de la investigación son altas y por eso ha sido financiada por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, considerando que podría acabar por desarrollarse un nuevo fármaco.